El diputado de la Asamblea Nacional, Richard Arteaga, anunció que pedirán una investigación a la Comisión de Política Interior por el caso del concejal Luis Barrios, quien fue detenido por funcionarios del SEBIN. Nosotros vamos a acudir a la Comisión de Política Interior para solicitar una investigación porque la libertad de Luis confirma hoy que hubo un secuestro por parte de quienes detuvieron a Luis injustamente, ilegalmente, inconstitucionalmente. Y a los funcionarios del SEBIN quiero decirles claramente, aquí no vale excusa de que se están cumpliendo órdenes superiores, aquí la responsabilidad es personalísima. El fiscal no encontró elementos de convicción que determinara lo que es un posible delito, es decir, no había delito porque sencillamente no era de mi posición ninguno de los elementos que ellos dijeron haber encontrado en mi vehículo. Desde Anzoategui, Marianela Maurera, Notiminuto.